Nosotros somos una institución que históricamente ha recogido muchísimas muestras de ADN de nuestros pacientes que han donado altruistamente para investigación y tenemos el repositorio de muestras biológicas para enfermedad de Alzheimer y otras demencias más importantes de Europa. Nosotros estamos trabajando con una muestra muy homogénea y muy bien caracterizada desde el punto de vista clínico. Entonces, investigando los genes que afectan a la enfermedad de Alzheimer, al fenotipo como nosotros llamamos, hemos podido identificar tres categorías de genes de Alzheimer, unos que son más vinculados a la neurodegeneración, al proceso del Alzheimer puro que llamamos, otros que parecen más transversales y que podrían estar vinculados al envejecimiento. Después una tercera categoría que parece que también es importante que son genes que afectan al desarrollo de patología vascular. Se sabe que cuando tienes combinación de varias patologías la enfermedad se acelera y ahora podemos identificar los genes de cada categoría y buscar tratamiento específico para cada línea que afecta al cerebro. La clave para poder conseguir un rastre completo del genoma de este tamaño, de esta magnitud, es tener la confianza de muchísima gente, de muchísimas familias y muchísimos pacientes que de forma altruista donan su material biológico para investigación. Somos capaces de acceder a sangre para hacer analíticas, somos capaces de hacer al ADN para leer la secuencia y somos capaces de acceder a los datos evolutivos de los sujetos para contrastar la información genética con las características sutiles de cada sujeto y eso es es esencial. La colaboración de familias y de pacientes es vital para llevar a cabo este tipo de investigaciones.